Aquí desde tempranas horas de la mañana, estamos desde las 6 de la mañana prácticamente trabajando en la demolición de cuatro aulas que teníamos, bueno, se datan de mucho tiempo atrás, sin embargo, la necesidad es necesaria para este sector porque tenemos dos inversiones importantes, una transferencia de las juntas vecinales de 500 mil bolivianos para laboratorios y tenemos la inversión de educación también de 200 mil bolivianos y ambas obras tienen que ya ejecutarse en este sector, es por eso la prioridad que le estamos como subalcaldía, pero también con el voluntariado que tiene nuestra querida alcaldesa, jóvenes voluntarios que vienen a trabajar por la gestión en horas fuera de trabajo, estamos desde las 6 de la mañana, hacemos trabajos de mediodía, trabajos de fines de semana, son con ellos con los que estamos coordinando y obviamente la subalcaldía a la cabeza con los equipos que tenemos para eso, para que los proyectos que ya se han inscrito, que ya tienen empresas para trabajarlas, no los perjudiquemos y más bien los proyectos se ejecuten en el menor tiempo posible. Son aulas y laboratorios, son ambos proyectos que se han inscrito, reitero que ya la empresa ya tiene que iniciar las obras, es por eso la necesidad imperiosa del subalcalde en este caso para poder generar la demolición, ya que el presupuesto no alcanzaba para que una empresa realice esta demolición.